Porque estás fuera de mí, ya no quiero sufrir, sé que he cometido mal, sé un error. Cantaron ante más de 30.000 personas, los fanáticos se corearon todas sus canciones. No podía ser de otra forma, el grupo Chamanes se fue parte del show central de la gira Teletón en Talca. El grupo nacional fue el encargado de motivar a los asistentes. Éxitos como Lejos de Ti o Amor de Luto fueron la dosis perfecta para encender la explanada del río Claro. Sí, muy bueno, son buena onda. Están chamanes que dicen. No, todas son iguales, todas buenas. Sí, bueno, muy bueno. ¿Alguna canción en especial? Esta, justo la que están tocando. Muy bueno, 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 bueno. ¿Qué canción le gustó más? ¿Es posible? ¿Todas? Bueno, 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 buenísimo. ¿Hay un tema en especial? Todo, todo. Tremendo, todo bueno. ¿Te imagino que con esto también te motivas a cooperar con la Teletón? Sí, por supuesto. Hay que cooperar, todos los chilenos estamos para eso. Gracias a la gente de Talca por la bendición de siempre. Y bueno, decirle a los jóvenes que apoyan la Teletón el 2 y 3 de diciembre, que el abrazo es Chile, ¿ok? Bendiciones C-Star, chamanes. La ciclodanza mostró que nada es imposible. Con la ayuda de la Teletón, todo se puede. Bien, estoy súper contento. Es lo personal, mi gira número 7, pero viviéndola como que fuera la primera. De hecho, ahora recién nos bajamos del tren, ni siquiera pasamos al hotel, directamente al escenario. Nomás acá nos cambiamos como pudimos, nos arreglamos un poquito el pelo y listo, hacer la apertura. Y de verdad que esto nos engrandece más como grupo. Le hago un llamado a los jóvenes a sentir de corazón el por qué apoyar, el por qué ir a cooperar con esto. Yo quería decirle que nadie está ajeno a lo que le pueda pasar. Los chicos nacieron con esto, con su enfermedad, por eso están en silla, pero yo tuve un accidente a los 3 años. Así que tienen que tener cuidado, cuidarse, de verdad que nadie está ajeno a lo que le pueda pasar. Un mensaje que ellos viven en carne propia. Los niños que se atienden en el Instituto Teletón de Talca estaban en primera fila. Muy bueno. Es genial sentir todo ese apoyo hacia nosotros. Acá hay muchas personas que vienen solamente por el show. La idea es motivar a que el 2 y 3 de diciembre vayan al banco o vayan a las cajas y puedan depositar no tan solo billetes, sino que moneda tras moneda. En los colegios lo hacen los chicos. Que vayan a Teletón y depositen todo lo que pueda para uno mismo. Es el llamado al que se sumaron artistas nacionales en el inicio de la gira al sur. Recuerde que este año se deben reunir más de 30 mil millones de pesos. Bueno, ya es una tradición desde el año 78 que estamos haciendo esta tremenda causa. Así que lo importante es que el abrazo de Chile contagie a todo Chile. Para que el próximo 2 y 3 de diciembre nos pongamos con la plata que es indispensable para que esto siga funcionando. Quiero hacerle un llamado a todos los maulinos, a toda la gente en general, a que cooperen. No esperen a que los bancos se atrochen a último minuto. Por favor, háganlo antes. La meta va a ser mucho mayor y se requiere un esfuerzo más grande todavía. Sí, muy importante que el 2 y el 3 de diciembre la gente colabore con esto. Nosotros tenemos la bendición y la suerte de ponernos al frente de esto y de visitar los centros de rehabilitación y darnos cuenta que todo este milagro es real. Es un milagro único acá y es un ejemplo no solo para nuestro país, sino que para el resto del mundo. Así que aprovechémoslo, canalicémoslo y sigámoslo haciendo crecer. Milagro de rehabilitación que solo en el Mau le beneficia a más de 1.800 familias. El tren de la Teletón continúa hacia el sur con la caravana de artistas que este jueves se presentan en el Parque Bicentenario de Concepción.